Vamos al perreo Llegamos a soldados, llevamos a carnalos, llevamos a carnalos, llevamos a carnalos, llevamos a carnalos, pegajosos, carribosos, suena un capo con el clorpe mafioso, y soldados con lichón carrilloso, vamos La gama esta buscando que le funde el foco, la ojo papi, la ojo, ella se le va a decir con limón la toco, la ojo papi, la ojo, mi bequita, que tiene el caballito, que tu eres, tu bizcochito, que te resuelva el coquero castillo, que tu eres, tu bizcochito A la nena le encanta esto, lo que quiere una coqueta, tiene tu novio y no lo respeta, pues a mi número, mi identidad secreta Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto se desespera, pisa que como te estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 como tu mente maquinea, siendo ella mía, estoy mujer, no quiero más pelea ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? Por eso friki, 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 Una minute buff move me gastaste la abuela tu con esa mini flaquea me la enseñaste, la como y se jotea tao j gift Sh we Esto es pa' la fiebre, los carros nos prenden, ¿qué? Un latigazo. Llego a la disco vestido de Jordán, la ripi se me pega cuando el ringo es plan. Vamos pa' la perrera, vamos pa' la perrera. Hoy vamos a pelear como se debe, hoy vamos a pelear como se debe. Yo tengo reserva del hotel, pero con estas ganas nos vamos a llevar. Vamos al perreo. Freaky Tounam. Freaky Tounam. Freaky Tounam. Freaky Tounam. Freaky Tounam. Yo no lo sigo, yo no soy pro, mi amor. Tu no eres pedosito, tu eres pavés alto. Freaky Tounam. Tu no eres pedosito, tu eres pavés alto. Freaky Tounam se te nota, le gustan los fríos cuando esté en la nota. El novio no sirve de una de la nota, y wow. Freaky Tounam. 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 Por eso friki, 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 friki tona mache friki, friki tona Así está abajo soy yo Llegó hasta abajo y se le vio el tuitro Era muy claro que mis ojos han visto Voy perreando, bauti perreando Voy perreando, bauti perreando Voy perreando, bauti perreando Voy perreando, bauti perreando Tírala, 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 tírala Tírala, 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 tírala Yo me busqué, papi, si no da la talla Uy, perreíto, pegadito contra la pared Contra la pared, contra las pared Perreíto Pegadito contra la pared Pegaíto, corona Pegadito contra la pared Oye, espera, espera que yo sé Que hay un par que no está soltera ¿Dónde están las mujeres? Perreíto, 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 perreíto Perreíto, 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 perreíto ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Hey, si tu novio no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Toma, 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 toma. ¿Dónde están las mujeres solteras? Toma, 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 toma. ¿Dónde están las mujeres solteras? Toma, 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 toma. 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 Vamos en la cosa, vamos allá, vamos allá. Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá. No es un primer darle hasta el suelo. Es que esta noche es hasta que se rompa el cuero. Hasta que se rompa el cuero. Se rompa el cuero. Se rompa el cuero. Ella hace todo por ser puto. Dale regatón, dale regatón, dale regatón, dale regatón. Veo regatón, no lo sé a la tumba. Ronca ron, quito pa' a tierra y yo bolo. Los números anal por sí solos. Dale gata guaya. 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 Váganlo a dos. Dale gata guaya. A 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 Vamos a marcar. Y lelere05, da me tra, toma tra papi, da me tra, dame tra, dame tra, dame tra, dame tra, cdame tra, toma tra papi, da me tra. Reel me castigo. Esa gasta lo que busca , guay este. Fumuteo. Sono mal samen plan. Casi me gusta lo, tu te gusta väequeo, ve without you Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame así, con azúcar en todo el dulzame, es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu, para que se rompa el suelo, 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 para que se rompa el suelo. Que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Para que se barro, para que se barro, para que se barro Para que se barro el suelo Para que se rompe, beso eee Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo Que si esta noche aparece suelta que venga suelta para bailar Que si esta suelta dile que venga porque esta noche conmigo se va Que si esta noche aparece suelta que venga suelta para bailar Que si esta suelta dile que venga porque esta noche conmigo se va Perreando, perreando, perreando Perreando, perreando Perreando, perreando Mami, bailotea Mami, bailotea Play, no play, no play, no play Mami, bailotea Play, no play, no play Espérate, espérate para Suena el bajo Suena el bajo Suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Que me sumen, que recuperen, que recuperen Suena el bajo, suena el bajo Mártel Edom Dice Todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras Con la mano en la pared Todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Pero G, no me quieren partir Págalo, yo lo pongo a perder No me encambes que mi número también Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 ADT No sé si me escuchaste No me encambes que mi número también Si quieres que te lo dé Llamo a un 800 ADT Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Wow No, no Si tú me llamas Yo vamos pa' tu casa Yo quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si te lo díame El sol está tan lindo Que no se oye tan bien Hoy lo vuelvo a nacer Ahora todo cambió Tu vida cambió El turi le creció Si solo este timo se creció Yo estoy que la ronco Yo estoy que te ronco Zumba Yo estoy que la ronco Estoy que la ronco Estoy que la ronco Yo estoy que la ronco Estoy que la ronco Pérate eso Para que se Para que se Un bellaqueo bien gas Un bellaqueo bien gas Un bellaqueo bien gas Un bellaqueo bien Un bellaqueo bien Un bellaqueo bien Si quieres te la saco Yo trago y sabes que me fumo bellaco Nos vamos nos estamos vueltas de un rato No te escurremos Pa'l Piso, 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 pa'l Piso! Piso, pa'l Piso, pa'l Piso! Ella me da un culo pa' que se lo gocen Ella me ve un culo pa' que se lo gocen Hasta abajo Hasta abajo ¡Seguimos hasta abajo! ¡Seguimos hasta abajo! ¡Seguimos hasta abajo! Oye, yo quiero una mujer Que sea peso completo Y una franquita A ver si él tiene mejor el movimiento ¿No lo atreves? Vamos a ver ¿Dónde está la sexy soltera? ¿Dónde está la sexy soltera? Soltera, soltera ¿Dónde está la sexy soltera? 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 Vamos a bailar de solo ¿Dónde está la sexy soltera? Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Te gusta esto ¿Cuánto se da? Duro, suave, lento, eh duro, suave, lento, eh duro, suave, lento, eh duro, suave Xan Dungué'o, mami, Xan Dungué'o Pablo, Pablo, Leo, Pablo, Leo DJ sube logo, oh, sube logo, oh, sube logo, sube logo, sube logo Porque no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que comido no volvería a rencarme en su juego Con la forma en la que sexy me baila Si me bailas la química, no físicamos ni papales ni capística Cambio a mi finales, crítica, música clínica Ya me gusta lo que siga, porque es perídica ¡A piso! ¡Tú sabes! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Maquinón, maquinón, maquinón Comenzó el juego, pero tengo... ¡Escúchame! ¡Sombra! ¡Pono cuenta y dice! ¡Es hora de comenzar el juego! ¡Jugaremos, puede ser los viernes! ¡Jugaremos, puede ser los viernes! ¡Nos fuimos, papi! DJ Leone ¡Tu DJ favorito! ¡Es hora de comenzar el juego!